La nueva propuesta es recursos para chiquets y chiquetes que se van a tener sanos. La verdad es que hasta que no te dejes en la situación de tener un chiquete, no te dores cuenta de la bloquea de recursos que tenemos en nuestro pueblo para que es la francha de la población. Y también la importancia que tiene para las madres poder disposarle de los recursos, porque es una equipa en la cual pasas con detención de tus chiquetes y también las actividades que poseen ahí también son especiales en ser perfil, ¿no? Entonces, yo le voy a dar un parque instalación adaptada a la chiqueta que se va a dar, porque las casas que he tenido algo de ella no ponen en instalación, no me acuerdo que tenga la izquierda y la chiqueta que se va a dar en un columpio, pero, claro, ese chiquete, vamos... O sea, ya fue y todo verás en el columpio. Y también, desde la edad, los madres nos tocarán a Rocafort, a Muchisóper, a Narapas y a chiquetes de Aratas, a... bueno, a nuestros chiquetes, ¿vale? Y la otra propuesta que decía era una implementación de la biblioteca. Bueno, están diciendo que se van a comprar libres destinadas a chiquetes de esta edad, pero, claro, también, a tres libres necesiten ser reposadas, porque tienen un desgaste un poco más importante que a tres libres. Entonces, lo que demandaban son que los 30 libres no busquen a tienden su oferta, y también que se dote a la biblioteca de un sistema de colchonetes, que ya está en la biblioteca de Valencia, de poder realizar una actividad de BDT con gregales. Que consistís en, pues, tú te compras con los presidentes de colchonetes, por esas chiquetes, por ese del yo, si con cuentacuentos y es podente tener un acceso a los 30 libres en una perspectiva o situada a los de la fila. Pero ahí sabes que son los nuevos propósitos.